hola amigos muy buenas tardes de nueva cuenta buenas tardes a todos y pues por aquí preparando este vídeo para compartirlo ahorita estamos en el río en el río que es puede ser que pasa aquí en san miguel piedras pero pues este río pues lleva un curso muy largo que viene de muchísimos pueblos y pues aquí les vamos a mostrar parte del río les estoy mostrando un uno de los cerritos que está acá en él pues en las orillas de este río tenemos la visita de muchas mariposas multicolores aquí buscando su comida Y nosotros aquí vamos. Y nosotros aquí vamos. Y nosotros aquí vamos. Aquí va el curso del río. En apariencia mucha calma. Un agua tranquila por aquí. Pero cuando el agua se ve así es cuando se torna peligrosa. Esa serenidad del agua, esta tranquilidad del agua es en apariencia porque abajo es a veces donde hay remolinos. Y pues si la persona que se sumerge en estas partes, si sabe nadar, pues no tiene mayores problemas. Pero si no, si hay que tener las precauciones debidas. Ahí adelante se ve el puente. Este es el puente que facilita el paso de un lado al otro. Ahí miren. Para que el agua se junte y formar una cantidad hasta la que estamos viendo. Tienen que pasar muchos lugares, muchos cerros, muchos pueblos, muchos municipios. Y este río pues va a su curso hasta muchos pueblos muy abajo. Y finalmente se va a encontrar con el río verde, un río muy grande que pues prácticamente es el que lleva a la costa. Y este río es el que va a aumentar el caudal un poquito más abajo. A donde estoy mostrando mi cámara ahora, allí es un nacimiento, un nacimiento que viene en medio de ese cerro grande. El agua seguramente viene en las profundidades del subsuelo de este cerro. Ahí están lo que alcanzamos a ver ahí. Aquí es un depósito de agua muy grande. Ahí no se mira muy bien, pero ahí está un vivero, un depósito de agua. Y ahí están las máquinas que bombean el agua a la parte alta, aquí del pueblo. Ahí están los cableríos. Ahí creo que se alcanza a mirar tantito donde están las máquinas, todo lo que hace posible el arranque, la fuerza y el poder para bombear agua a las comunidades de San Miguel Piedras. Ahí va el cablerío y su fuente de alimentación está ahí arriba. Los paneles solares. Ahí se ven los paneles solares. Bueno, pues este hermoso lugar. Esta magia de la naturaleza pues tiene ese don de dotarnos de agua, de este tal líquido. Gracias a la naturaleza y al creador pues hay suficiente agua por estos caminos. Aquí se ve que no tiene mucho tiempo que llovió. La tierra se mantiene húmeda. Y pues así viene. No terminaríamos de hacer el recorrido porque el río es muy largo. Pero lo que les voy a mostrar es el puente en la parte de arriba. Así como estoy señalando de este lado. Por aquí de este lado. Ahí pues este puente comunica así como va la carretera a los pueblos y comunidades de San Miguel Piedras. Y ya de este lado donde va la camioneta blanca. Pues por ahí nos lleva para otros pueblos como el Carrizal Huitepec. Más a la derecha está Infiernillo, Yucucundo. Más en la parte más alta está San Francisco, Yucucundo. Y otros pueblos más adelante que... Pues va comunicando pueblos con pueblos. Y el camino que nosotros viajamos por la ruta que nos toca viajar. Pues en un ratito vamos a llegar. Pues vamos a ir compartiendo cómo va quedando el camino en la carretera hidráulica. que denominan y que es un proyecto federal que encabeza el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y pues el curso del río. Así es el camino del río que viene en la parte alta. Bueno, pues este es el... Lo que decíamos, ¿no? El puente... El puente que comunica a diferentes pueblos de esta región. Esta partecita donde vemos el agua... Con apariencia de que no es peligrosa. Estos son los lugares que menos debemos de evitar. Porque aquí es donde viene toda la fuerza del agua. Y bueno amigos... Amigos y amigas, pues aquí les dejamos este video. Y este, como siempre, nuestros agradecimientos por acompañarnos y compartir nuestros videos. Gracias, muchas gracias y seguimos pendientes.